En el rubro, venta y service de máquinas y herramientas. Primer premio a la excelencia 2018 por cuarto año consecutivo para... Andrés de Dios, Moto Implementos. Andrés de Dios, Moto Implementos, es distribuidor y representante técnico... ...para la región de las marcas Briggs, Extractor, Murray y Jomelight. Empresa consolidada que desarrolla una tradicional técnica... ...de más de 40 años en mecánica de motores en Santa Fe. Provee equipos de fuerza de la más alta calidad mundial... ...y servicio mecánico confiable basado en la excelencia técnica... ...experiencia y conocimiento profundo del sector. También Andrés de Dios, Moto Implementos, el referente en el mercado regional... ...y nacional, en calidad de servicio, distribución de productos... ...marcas líderes mundiales del segmento y la construcción de vehículos... ...comerciales sólidos y duraderos basados en la excelencia del servicio... ...y el respeto por el cliente para Andrés de Dios, Moto Implementos. ¡Felicitaciones y aplausos! 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 Gracias.